Música Yo siento que la gestión pedagógica está atrapada Yo siento que los maestros tenemos que dar más Yo se le estoy diciendo, yo siento mucho orgullo por el magisterio Al extremo que yo adquirí profesor Camacho y después otras cosas Profesor Camacho Porque yo siento mucho orgullo por el trabajo magisterial La maestra dominicana y los maestros somos héroes, heroínas En la década del 70 cuando nosotros se fueron Nosotros seguimos soñando y defendiendo la escuela pública Y aquí estamos Hoy todo el mundo quiere estudiar educación Y los que se jubilaron quieren volver Y los aborónomos, los abogados, los médicos Quieren hacer habilitación Las facultades de educación en todas las universidades están repletas ¡Repletas! Los maestros y las maestras de antes salían de dar clases los viernes Iban a Santiago Iban a San Francisco Cogían clases en Santo Domingo Y los sábados en la noche venían a lavarle la ropa a sus maridos Y a limpiar Y a trabajar Y hasta darle su cariñito Y los domingos estaban preparando la clase del lunes Y así entonces hicimos nosotros De un sistema educativo que era despreciado Que Balaguer nos calificó de ave de paso De Amarra la Chiva y de Comecheques Hoy nosotros tenemos un sistema educativo fuerte Que avanza Y ahí está la mano del Partido de la Liberación Dominicana Y la corriente Eugenio Mara de Ocho Cuando los dirigentes van a los pueblos Antes los maestros sentían vergüenza Porque no podían invitarnos a sus casas Ahora nos invitan Y nos dicen Te tengo un chivito Y te preguntan ¿Quieres un traguito? ¿Quieres un vinito? Y nos sentamos en muebles de calidad Y la televisión que hay Son televisión Plasma A color Y ahora lee Lo que yo encontré Cuando venía entrando por ahí Es una fragancia De una combinación De yo no sé cuántos perfumes de calidad No son perfumes rococó Yo estoy mirando los rostros de las maestras Es un encuentro de trabajo Con la provincia Espaillat Y la provincia hermana Mirabal Presidida por Eduardo Hidalgo Que es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Y yo que coordino la corriente Están aquí Los honorables diputados Valida Almonte Carlos García Ramón Noé Camacho Los directores de distrito La directora de distrito Y toda la dirigencia nuestra Aquí pasamos balance A los avances en educación A los avances en la cooperativa de maestros Al fortalecimiento del partido Y la liberación dominicana Y la corriente de una manera de otro Y el rol de los dirigentes nuestros Y también hemos trazado orientaciones Informaciones sobre los aumentos de salario De los maestros Sobre el nombramiento de los conserjes Y también sobre las aspiraciones De los maestros y las maestras A cargos electivos En las elecciones convencionales Municipales y presidenciales Del 2016 Que nosotros aspiramos A que haya muchos maestros Y muchas maestras De candidatos y de candidatos Y aquí hay un entusiasmo extraordinario Aquí hay una Aquí se nota El crecimiento magisterial Se nota el avance en educación Y por eso tuve la alegría Que hay aquí Estas reuniones Se las estamos haciendo A nivel nacional Ya la hicimos en el sur Ya la hicimos en la vega Hoy la hemos hecho aquí Mañana tenemos en San Francisco de Macorís En Manatidad Sánchez Y la provincia de Samaná Y Sánchez Ramírez Una producción de NJ Productora Acceso sin límites